Bienvenidos al solar de Doña Flor Vivero Café, pasemos a conocerlo. Bienvenidos, aquí tenemos las plantas ornamentales, esta es una planta que ahorita es muy sofisticada, la planta china de la prosperidad, tenemos las famosas planticas que son muy buenas para el cerebro, aquí tenemos los cactus, malamadres en su variedad y plantas ornamentales. Bueno, aquí en nuestro vivero café tenemos también quien nos acompaña, la Virgencita de Guadalupe, quien es la que nos bendice, nos acompaña, las que están con nuestras plantas hermosas, de verdad que esta energía que hay aquí es algo especial, Dios nos regaló la naturaleza y aparte su madre nos acompaña, este es un hogar también que recibe al pueblo de San Antonio para disfrutar. Aquí tenemos también pequeños detalles de artesanía, de capacho, materos y matas ornamentales en su variedad. Pueden venir a sentarse, a disfrutar, a degustar el sabroso café, las aguas aromáticas, muy sabrosas, que hoy en día es algo muy sano. Aquí tenemos las bromelias, tenemos también orquídeas, en una gran variedad. Tenemos aquí personas de aquí de San Antonio que nos están acompañando, parte del vivero. Cuando nace este emprendimiento, esto era como un ranchito que estaba dentro de la casa y entre la familia fuimos arreglando, pintándolo. Mis hijas, María Ángel de Jesús y Karen, me ayudaron a pintar estos bellos cactus y pues le fuimos dando forma con las plantas. Este es un ambiente donde las personas pueden venir a sentarse, a leer un libro, a pasar un rato chévere, a tomarse un café, a vivir algo diferente aquí en nuestro municipio. Y bueno, esta es la zona de Vintage y es muy, pero muy especial porque nosotros le llamamos el Rincón de Robert. Robert era nuestro hermano que hoy en día no está aquí con nosotros, que falleció, pero que forma parte de la familia y que ese pequeño espacio se lo dedicamos a él. Gracias. Gracias.